2. La mente divina. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. El psicólogo Carl Jung postuló el concepto del inconsciente colectivo, una estructura mental innata que abarca las formas de pensamiento universales de toda la humanidad. 3. Su idea era que si profundizas lo suficiente en la mente humana, llegas a un nivel que todos compartimos. El curso va un paso más allá. Si profundizas lo suficiente en tu propia mente y profundizas lo suficiente en la mía, ambos tenemos la misma mente. 4. El concepto de una mente divina o crística es la idea de que en nuestro centro mismo no somos solamente idénticos, sino que somos realmente el mismo ser. 5. No hay más que un solo hijo unigénito. No quiere decir que fue algún otro y nosotros no. 6. Quiere decir que lo somos todos. Aquí no hay más que uno de nosotros. 7. Somos como los radios de una rueda, que irradian todos hacia afuera desde el mismo centro. 7. Si se nos define según nuestra posición en el borde, parece que estuviéramos separados y fuéramos distintos los unos de los otros. 8. Pero si se nos define según nuestro punto inicial, nuestra fuente, el centro de la rueda, somos una identidad compartida. 9. Si profundizas lo suficiente en tu mente y en la mía, la imagen es la misma. En el fondo de todo, lo que somos es amor. 10. La palabra Cristo es un término psicológico. 11. Ninguna religión tiene el monopolio de la verdad. 12. Cristo se refiere al hilo conductor común del amor divino, que es el núcleo y la esencia de cada mente humana. 13. El amor en uno de nosotros es el amor en todos nosotros. 14. No hay ningún lugar donde Dios se acabe y tú comiences. 15. No hay ningún lugar donde tú termines y empiece yo. 15. Tu mente se extiende hasta el interior de la mía y las de todos los demás. 16. No se queda encerrada dentro de tu cuerpo. 16. Un curso de milagros nos compara con rayos de sol, que creyeran estar separados del sol, 16. O con olas que creyeran estar separadas del océano. 17. Así como un rayo de sol no puede separarse del sol y una ola no puede separarse del océano, 17. Nosotros no podemos separarnos los unos de los otros. 17. Todos formamos parte de un vasto mar de amor, de una mente divina indivisible. 18. Esta verdad sobre nuestra identidad es inmutable. 18. Nosotros simplemente la olvidamos. 19. Nos identificamos con la idea de un pequeño yo aparte, y no con la idea de una realidad que compartimos con todos. 20. Tú no eres quien piensas que eres. 21. No te alegras. 22. No eres tus títulos, ni tus credenciales, ni tu casa. 22. No somos nada de eso en absoluto. 22. Somos seres sagrados, células individuales del cuerpo de Cristo. 23. Un curso de milagros nos recuerda que el sol sigue brillando y el océano continúa moviéndose, 24. Sin percatarse de que una fracción de su identidad se ha olvidado de lo que es. 24. Somos tal como Dios nos creó. 25. Todos somos uno. Somos el amor mismo. 26. Aceptar al Cristo no es más que un cambio en la percepción de uno mismo. 27. Nos despertamos del sueño de ser criaturas finitas y aisladas, y reconocemos que somos espíritus gloriosos e infinitamente creativos. 28. Nos despertamos del sueño de ser débiles, y aceptamos que el poder del universo está dentro de nosotros. 28. Yo me di cuenta, hace muchos años, de que debía de ser muy poderosa si podía echar a perder todo lo que tocaba, en cualquier parte a donde fuera, con una coherencia tan asombrosa. 29. Me imaginé que tenía que haber alguna manera de aplicar más positivamente ese mismo poder mental. 29. Por entonces sumergido en la neurosis. 30. Gran parte del trabajo de orientación psicológica que más se practica en la actualidad consiste en analizar la oscuridad con el fin de llegar a la luz, en la creencia de que si nos concentramos en nuestras neurosis, en su origen y su dinámica, llegaremos a trascenderlas. 30. Las religiones orientales nos dicen que si vamos en busca de Dios, perderemos por el camino todo lo que no sea auténticamente nosotros mismos. 31. Ve en busca de la luz y la oscuridad desaparecerá. 32. Concentrarse en Cristo significa concentrarse en la bondad y el poder que existen, latentes dentro de nosotros, para invocándolos, comprenderlos y expresarlos. 33. En la vida conseguimos aquello en que nos concentramos. 34. La concentración continua en la oscuridad nos conduce, como individuos y como sociedad, a adentrarnos más en ella. 35. La concentración en la luz nos adentra en la luz. 35. Acepto al Cristo interior, quiere decir, acepto la belleza que hay dentro de mí como el ser que realmente somos. 36. No soy mi debilidad. No soy mi cólera. No soy mi pequeñez mental. Soy mucho más. 36. Y estoy dispuesto o dispuesta a que me recuerden quién soy en realidad. 37. ¡Gracias!